Hoy es un día histórico para nosotros, para todos los espacios culturales, artistas, productores, para el público. Hoy vimos un gesto que nosotros no habíamos visto antes, que fue el sector político unido con la sociedad civil, acusando el recibo de una manifestación pacífica, cultural, con contenido y con discurso, que salió a pedir que los defendieran, salió a exigir que se cumplan las promesas, salió a hacer valer sus derechos. Y hoy tenemos una ley que es el primer paso, hoy tenemos una ley que abre las puertas a una forma de gestionar, a un discurso, a un lenguaje, a una manera de hacer cultura. Hoy podemos bailar, hoy podemos hacer música, hoy no tenemos que pedir permiso o escondernos. Hoy damos el primer paso para salir de la clandestinidad que por defecto nos pusieron y empezamos a dar el lugar a la cultura independiente que tiene que tener, que es pionera, que es la luz que ilumina esta ciudad de Buenos Aires, que es lo que nos transforma y es lo que nos da identidad. Desde el Frente para la Victoria y como autores de este proyecto de ley, la verdad que estamos felices, estamos contentos, creemos que marca un nuevo piso de derechos para el sector cultura y por supuesto todo nuevo piso de derechos va acompañado de un nuevo piso de demandas, como es una ley de promoción, una ley de fomento, que sea capaz de involucrar parte del presupuesto público destinado al sector cultura en la ciudad y que también es parte de la democratización cultural. Hoy estamos celebrando que frente a un vacío legal que la ciudad tenía, hoy los centros culturales dejan de ser figuras clandestinas para tener un reconocimiento y poder ser habilitados. Estamos celebrando que se terminó el tiempo de las clausuras para comenzar el tiempo de la promoción y el reconocimiento de la producción cultural de nuestros barrios. Un triunfo de la cultura popular, está muy en boda discutir en la ciudad de Buenos Aires qué tipo de cultura queremos, si Tinelli, no Tinelli, bueno, este es un triunfo de los sectores que no consumen nada más cultura o simplemente son actores pasivos, sino también de los que producen cultura, los que le dan identidad a los barrios. Este es un triunfo de ese sector. Y es un triunfo de este sector porque hace 6 años que se viene discutiendo esto, no es nuevo, más allá que se haya materializado a través del interbloque kirchnerista, hemos logrado quedar este debate, en pocos meses un debate que venía desarrollándose durante los últimos 6 años. Esta es una ley muy importante que viene a cubrir una necesidad, un vacío legal. De esta manera le estamos dando un marco para la realización de las múltiples actividades culturales autogestionadas a través de los numerosos centros, la protección para evitar que discrecionalmente se los cierre, se los clausure por falta de cumplimiento de determinadas normas que hasta ahora no existían, no estaban ordenadas y establecidas en una norma como esta. Es una forma de haber también terminado el año legislativo 2014 en la legislatura porteña con un aporte a la creación de un nuevo piso de derechos para nuestra ciudadanía.